Hola, hola, ¿qué tal coponeros y coponeras? Me encuentro dentro de la tienda de Dólar General. El día de hoy les quiero mostrar más buenísimas ofertas para que puedan aprovechar durante toda la semana. Y lo primero que les quiero mostrar va a ser una pasta de El Colgate de las que tienen el precio de $4. Creo yo que ahorita ya están nuevamente por $4. Ahorita vamos a checar de todas formas. Yo voy a agarrar la cantidad de una, ¿ok? Solamente vamos a agarrar una. Entonces déjenme escanear para checar el precio. Y si miren, ya están por $4. Tenemos un cupón de $1 de descuento en la compra de una, ¿ok? Yo sé que las hemos sacado más económicas, pero pues les voy a mostrar de todas formas la oferta para esta por si no las aprovecharon o si las están necesitando, $4 menos el dólar del cupón digital nos queda por $3. Y Shopmean también nos va a estar reembolsando para estos productos, para este producto más bien, va a ser un dólar en la compra de una, ¿ok? No aparece la imagen porque no tengo buena señal, pero ahí está. Entonces también descuento ese dólar. Y al final nos queda este producto por $2, ¿ok? Se me hace pues un poquito costoso porque pues nosotras las hemos aprovechado gratis y con ganancia, pero como les digo, pues si no las pudieron aprovechar a ese precio, pues ahorita está, ahorita podemos aprovecharla por $2. También voy a estar agregando un cepillo de el colgate de los que tienen el precio de $3.35. Déjenme escanear el producto para pues mostrarles el precio, asegurarnos que sea el precio bien importante siempre. Precio de $3.35, cupón digital de $1 de descuento en la compra de uno. Entonces $3.35 menos el dólar del cupón digital nos queda por $2.35. Y Shopmean también tiene reembolso para estos productos. Hay dos, miren, va a aparecer dos. El primero es solamente para Target y el segundo ya es pues para todas las demás tiendas, incluida Target, si gustan. Un dólar de descuento en la compra de uno. Descuento el dólar. Y este cepillo nos queda por $1.35, chicas. La verdad a mí estos cepillos me encantan, están bien suavecitos. Pues el precio lo dice todo, chicas. Está en $3.35. Yo sé que hay cepillos hasta de $1 que los agarramos gratis como los del Oral-B. Pero la verdad es que, les vuelvo a repetir, estos cepillos son muy, muy buenos, de buena calidad. Entonces pues lo podemos sacar por $1.35, precio regular de $3.35. Y otro producto, chicas, que les quiero mostrar, va a ser uno de estos. No sé quién de ustedes los utilice. La verdad yo nunca lo he comprado, pero ahorita vamos a poder sacarlo a un excelente precio. Estos tienen el precio de $4.50. Entonces déjenme escanear. Ahí está, miren, precio de $4.50, cupón digital de $1.50 de descuento en la compra de uno. $4.50 menos $1.50 nos quedaría por $3. Y más aparte, ShopMeme también nos va a dar reembolso para este producto. Activo la oferta. También va a ser $1.50 en la compra de uno. Y al final nos queda por $1.50, ¿ok? Precio regular de $4.50. Ahorita lo podemos aprovechar por $1.50. Ahí está para quien utilice este producto. Lo va a poder aprovechar a un excelente precio. Chicas, otra oferta que les quiero mostrar va a ser para un paquetito de toallas. Pero ese paquetito no está aquí, chicas. De todas formas, déjenme lo busco. Son las que siempre agarramos gratis. Que tienen el precio de... Creo que es de $3.25 o $3.50. Déjenme checar, ¿ok? Voy a checar bien rapidito aquí en la aplicación. Porque nuevamente tenemos un buenísimo cupón digital que está... Que está aplicando para esas toallas. Aquí en la aplicación me marca que no hay. Miren, ahí está el cupón digital de $4 de descuento en la compra de unas, ¿ok? Se supone que excluye las de $24 a $48. Bueno, no se supone, las excluye, ¿ok? Y las de $20 y las de $30. Y pues están calificando estas, miren. Estas van a quedar pues totalmente gratis. Es más, una ganancia de $0.75, pero yo no las tengo, ¿ok? Y de hecho, pues aquí me marca que no hay. Desde la última vez que las agarramos gratis ya no volvieron a ponerlas. Entonces, no sé si me tocará la suerte de encontrarlas. Se supone que aquí tienen que estar, miren. Y pues no hay ninguna. Entonces, chicas, pues no puedo mostrárselas. Pero pues ahí está la oferta por si ustedes las encuentran y gustan aprovecharlas. Y más, si les dejan ganancia, pues van a tener $0.75 de ganancia. Y bueno, chicas, pues estas son las buenísimas ofertas que quería compartirles el día de hoy. Para quien guste aprovecharlas, ya saben que es por el resto de la semana. Apenas es martes, entonces tenemos todavía muchos días para aprovecharlas. O si ustedes gustan esperar para el día sábado, pues también pueden esperar. También otra cosa que quería comentarles es, o más bien preguntarles, ¿quién estuvo comprando los All Spice el día sábado? Ya ven que les mostré varias ofertas para esos productos del All Spice. ¿Quién los estuvo comprando? Yo fui una de la que los compró. Había reembolso para dos, de $2 para cada uno, ¿ok? Y al momento de comprar, pues se me descontó bien el cupón de $5. Pero cuando ya era, pues el tiempo de que me tenían que regresar mi cashback en Ibota, no me regresaron nada, ¿ok, chicas? No me regresaron nada. Entonces tuve que hacer el reclamo. Tuve que mandarles un correo. Les dije que había comprado ese producto. Y pues, chicas, tuve problemas ahí. Les mandé el screenshot, pues les mandé captura del producto que había comprado. Les mandé también mi recibo de donde había comprado. Yo les escribí, les dije que había comprado la cantidad de dos. Y hoy en la mañana, eso hoy se reclamó el mismo sábado. Y hoy en la mañana, hoy martes, al momento de entrar a mi aplicación de Ibota, ya estaba ahí el reembolso, pero solamente tenía $2. Perdón que parece que ando distraída, pero no, chicas, estoy checando para mostrarles. Estoy abriendo aquí la aplicación para mostrarles. Miren, aquí les voy a mostrar dos dólares que me acreditaron. Y ahí nada más dice Ibota. No dice de qué, pero ahí están dos dólares y solamente me acreditaron para uno, ¿ok? Entonces, más tarde voy a mandar el reclamo otra vez para decirles que yo compré la cantidad de dos, no de uno. Lo bueno es que ya me dieron de uno. Y pues, para que vean que sí funciona, que sí sirve hacer el reclamo. No sé por qué razón ya no los está dando automáticamente los reembolsos. Cuando hice la compra, como más o menos unas tres horas después me llegó un... Pues me llegó como una notificación de Ibota diciéndome que la compra, que de hecho no había nada que calificara para un reembolso. Entonces, fue cuando yo mandé el reclamo porque yo estaba segura, pues, que sí había reembolso, que sí calificaba y que no tenía nada que ver con el cashback de dólar general ni con el cupón. Entonces, chicas, para quien les esté pasando lo mismo, yo les recomiendo que, pues, hagan lo mismo que yo, que manden su reclamo. Por ahí una personita me dijo que ella hizo lo mismo y le dijeron que, pues, no podía recibir el cashback en Ibota porque ya estaba utilizando, pues, cupón digital en dólar general y no es así la cosa. No sé por qué les dirían eso, pero el cupón es una cosa, el cupón de dólar general es una cosa, el cashback de dólar general es otra y el reembolso de Ibota es otra, ¿ok? Si ustedes utilizan el cashback en dólar general, ya no les van a dar el cashback en Ibota, ¿ok? Por eso yo siempre les muestro con cupón digital cuando vamos a utilizar, cuando vamos a recibir el cashback para Ibota o si solamente vamos a recibir cashback en dólar general, pues, ya no les muestro en Ibota, ¿ok? Entonces, espero no hacerme bolas ni hacer las bolas a ustedes y espero que me entiendan, pero solo quería dejarles saber eso que sí está reembolsando. Les vuelvo a mostrar. Ahí está, miren, el día 7. De hecho, apenas abrí hoy la aplicación, pero el día de ayer me lo depositaron. Entonces, miren, ahí está 2 dólares. Lo han hecho varias veces, chicas, lo han hecho varias veces, miren. Ahí está otra vez que me depositaron, que me pusieron 3 dólares ellos. Dijeron que lo iban a hacer manualmente, entonces me está pasando mucho eso, pero pues aquí sigo mostrándoles las ofertas. Y pues yo también sigo haciendo mis compras porque yo sé que ese dinero sí se me va a reembolsar. Entonces, déjenme saber si alguien ha tenido problemas. Si quieren platicar más conmigo, si quieren hacerme más preguntas, pueden mandarme mensaje a mi página de Facebook. Me encuentran como M&M's Componiendo. Por ahí ya me comunico con algunas. Cuando yo tenga tiempo de conectarme, yo trato de hacer un tiempecito siempre pues para poder ayudarles, chicas. Entonces, si gustan y si tienen problemas, pueden contactarme por ahí. También las invito que si no han descargado su aplicación, la descarguen, chicas. Es totalmente gratis y les van a pedir un código de referencia al momento pues de que van a abrir su cuenta. Si ustedes quieren utilizar el mío, pues aquí se los voy a dejar. Muchísimas gracias a las personitas que lo han estado utilizando. Les van a dar dinero a ustedes y me van a dar dinero también a mí cuando ustedes suban su primer recibo o cuando ustedes pues hagan su primera compra aquí para dólar general. Nos van a estar dando dinero a las dos. Muchísimas gracias nuevamente a las personitas que pues han estado utilizando ese código de referencia. Se los agradezco de todo corazón. Y bueno, cuponeras y cuponeros, espero que puedan aprovechar las ofertas que les compartí el día de hoy y ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenmelo en los comentarios o si no, pues ya saben, en mi página de Facebook. Y bueno chicos, yo los dejo y nos vemos en un próximo videíto. Bye.